Muy buenas tardes, tengan todos ustedes nuestros seguidores de la opción de Chihuahua. Nos encontramos esta vez en la carretera Aldama, en el kilómetro 8, a un costado de la Hacienda del Valle, a específicamente 600 metros de la carretera Aldama, sobre las torres de alta tensión, en donde hace unos momentos fue localizado el vehículo modelo Vento 2008, color azul, con placas ENV1979, el cual pertenece a la persona que se encontraba desaparecida desde el viernes, y respondía el nombre de Eduardo Aragón Carabeo, y era perteneciente al partido político Encuentro Social. En estos momentos se encuentran elementos de todas las corporaciones ya en el lugar, así como Servicio Médico Forense, quienes se encuentran levantando el cuerpo en estos momentos. Cabe mencionar que debido a, por tratarse de la persona desaparecida, quien pertenece al partido Encuentro Social, los elementos policíacos atravesaron sus unidades para prohibirnos tomar fotografías sobre la escena, e incluso del vehículo que se encuentra estacionado. El vehículo fue abandonado a un costado de la hacienda del Valle, ubicada en el kilómetro 8 de la carretera Chihuahua-Aldama. A los números de emergencia llegó el reporte de una persona lesionada por arma de fuego, que en lo que al rearribar elementos de la policía municipal, confirmaron que era una persona que se encontraba dentro de un vehículo color azul, modelo Vento 2018, con placas ENB-1979, y en la parte trasera, en la cajuela, se encontraba el cuerpo de la persona. En el lugar ya se encuentran elementos periciales, así como elementos de las diferentes corporaciones, como la policía estatal, municipal y ministeriales, así como servicio médico forense, quienes se encuentran levantando ya el cuerpo de la persona, quien al parecer es la persona que respondía al nombre de Eduardo Aragón Carabeo, y se encontraba desaparecido desde el viernes pasado, por lo que se inició una pesquisa en la ciudad, para poder localizarlo. Esto en la carretera Aldama, en el kilómetro 8, a un costado de la hacienda del valle, ubicada junto a las torres de alta tensión. En el lugar el vehículo fue abandonado, y se llegó al reporte a los números de emergencia, como una persona herida por arma de fuego, quienes al arribar elementos policíacos, constataron que se trataba de un vehículo abandonado, que en el interior se encontraba una persona sin vida. En el lugar trascendió la información de que se trata de Eduardo Carabeo, quien es perteneciente al partido Encuentro Social, quien se encontraba desaparecido desde el viernes pasado. México, Arsímos. Aquí, en el Arsenal, el sur de la casa. es el de la desaparecida se llama eduardo aragón carabeo se llama eduardo aragón carabeo para todas las personas que se acaban de conectar nos encontramos en el kilómetro 8 de la carretera chihuahua al dama a un costado de la hacienda del valle que se encuentra aproximadamente 600 metros de la cinta asfáltica en donde se localizó un vehículo vento color azul modelo 2018 con placas ENV ENV1979 y en el cual en su interior se encuentra una persona ejecutada que al parecer es el dirigente del partido encuentro social con nombre de eduardo aragón carabeo el viernes este viernes o el jueves en el lugar ya se encuentra que se encuentran servicio médico forense así como ministeriales quienes se encuentran levantando evidencias en la zona un vento 2018 a color azul por nuestra parte es todo y estamos al pendiente de nuevos hechos relevantes en la ciudad así como para informarles sobre los hechos sucedidos en la ciudad recordándoles que más información y fotografías en la página la opción de chihuahua.com.mx para más información completa e imágenes más de cerca y del otro lado decía que cañera pues y aporta al